All I want to do Drama Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, gata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión fumando en una lata La envidia existe, es triste, no es chiste Ahora andas cagón por las luces que te comiste Se le comprime con veneno en un blister Pa' que no se olviden que los códigos también existen Rata, yo no camino contigo, ni eres mi amigo Le sale castigo a los confundidos, no bienvenidos A los supuestos enemigos escondidos Que quieren solo un poco de mi atención Mamen bajo mi ombligo Solo conocen su caja y hablando paja Los demás se creen que van a ganar sin pelear su faja Le faltan canas y ganas pa' competir con los que tienen nombre propio en el podio Porque trabas Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Y les tiran piedras al avión Cata, oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Y les tiran piedras al avión Deja de atosicarme Mi mente está ocupada también Tengo escalofríos, no puedo ni relajarme Dame mi espacio, entiende Estoy en el borde Me cansé del cielo y no sé ni cómo bajarme Y no me llame Dios Aunque lo soy, pero en mí mismo Ya qué diferencio entre el tacto y el espejismo Esto es un cataclismo Hermano, sirvió de estímulo Como un prisma veo el reflejo y apunto el ángulo I don't give a fuck Ya las promesas están saldas No falte a mi gente ni hermanos por una falda Y al que me respalda Tirando a precio de verdad Gracias también al que a mi espalda Hablo tanta mierda Se lo dejo al karma Si tarda, no es mi problema Deje atrás la preocupación Eso ya no me quema Y no vale la pena Convive, dale salida Pon valor a estas paralelas Son metalurgia Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, metalurgia Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión fumando en malata En tronco armado y peligroso como ronco A esos que roncan yo Sin dudarlo la vida les rompo son Niño, tú eres tonto Mejor piensa dos veces Que a los que iban de tiburones Los volví carnada para peces Aquí no quiero estupideces Yo, me deben favores Pero sufren de amnesia Así parece El rap lo estoy llevando a otra fase Pues no hay cabida en esta liga Pa'l que habla de más Pero nunca hace Ráfagas en plomo Y también en compases El rey del underground en pleno son Así me dicen Yo, listen Mochadores Fácil lo quieren Tienen que chambear el triple pa' llegar a estos niveles Que se rebelen enemigos ocultos Que estas tres lacras se unieron pa' remeterle a todos juntos Si va de tres puntos Y se los voy a seguir metiendo Observa cómo lo hacemos pa' que sigas aprendiendo Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, negata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Le tiran piedras al avión fumando en una lata Oro, odio, plomo, cobre, plata Cromo, torio, hierro, rata Pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas Y le tiran piedras al avión Cata All I want to do is to be young All I want to do is to be young All I want to do is to be young